¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro alguno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar dos de mis autitos Ticats y en esta ocasión es un Hot Wheels y un Matchbox. Tanto Hot Wheels como Matchbox son marcas de autitos Ticats de la juguetera multinacional estadounidense Mattel y bueno en esta ocasión son dos camionetas una es una camioneta 4x4 y otra es una camioneta de servicio precisamente y bueno ahora en esta ocasión los video reviews serán para la Ford Bronco 2021 de Hot Wheels. Hot Wheels y la Ford F150 de control animal o rescate animal año de la década 2010 tanto de Hot Wheels como de Matchbox. Bueno vamos a la camioneta de rescate animal Ford F150 de Matchbox la vamos a dejar a un lado y primero nos vamos a concentrar en esta en la Ford Bronco 2021 de Hot Wheels. Bueno acá pueden ver a este autito bueno como yo ya les dije esta es esta es la nueva versión del siglo XXI de la de la legendaria camioneta todoterreno Ford Bronco y bueno si vamos si vemos si nos vamos acá a Wikipedia para un poco de historia. Bueno recordemos que el Ford Bronco se lanzó de manera oficial por primera vez en el año 1966 y duró en producción hasta el año 1996 y casi y más de 20 años después. Este volvió este volvió este volvió a la producción volvió a la vida y bueno como sabemos en un principio su primera fábrica fueron en Michigan en Wayne en Estados Unidos. Bueno recordemos que en Michigan está precisamente el cuartel central de la Ford Motor Company. Bueno recordemos que por aquí en sus primeros años sus grandes competidores eran de Japón el Suzuki Jimny la Toyota la Toyota Land Cruiser Prado la Toyota Ford Runner también de Estados Unidos su país de origen el Jeep Ranger de Reino Unido Land Rover Defender y de Japón bueno de Japón el Suzuki Jimny el Toyota FH Chrysler y los ya antes mencionados Toyota Land Cruiser Prado y Forerunner bueno ah y también de Rusia el UAS Patriot eso eso es eso es en sus primeros años de producción y bueno recordemos que volvería a la producción en el año 2020 con una nueva versión y bueno su configuración es la siguiente es un coche todoterreno del segmento D usa la plataforma T6 posee dos carrocerías que son de dos y de cuatro puertas y tiene configuración y su configuración es AWD bueno quiere decir AWD precisamente AWD bueno quiere decir AWD precisamente bueno su planta motriz es la siguiente posee dos motores Es ambos tipo EcoBoost. Uno es uno de cuatro cilindros en línea con turbo de 2,3 litros de gasolina. Y el otro es de 2,7 litros V6 de tipo V6 con doble turbo, o sea, twin turbo precisamente. Y también funciona con gasolina. Bueno, y estos motores tienen potencia de 270 y 325 respectivamente. Su mecánica es la siguiente. Tiene dos cajas de transmisiones. Una es una de tipo manual, modelo MTI 550 marca G-TRAG de siete marchas. Y la otra es una automática Select Chief Ford GM de 10 velocidades. Bueno, y ya que acabé de mencionar GM, obviamente que no tiene ninguna relación con el máximo rival de Ford, o sea, General Motors. Y su modelo relacionado es la versión deportiva de este modelo, el Ford Bronco Sport, que está precisamente desde la nueva generación, o sea, la sexta de este legendario coche todoterreno. Bueno, bueno, acá pueden verlo. Bueno, podemos ver que, bueno, esta es de la gama Ten & Now de Hot Wheels. Bueno, podemos ver que el color que predomina en la carrocería de este automóvil es el color naranja. De hecho, han habido ya otras versiones también de Hot Wheels, como por ejemplo, en color azul. Bueno, podemos ver que, entre sus detalles, bueno, podemos ver que, podemos ver que están simuladas sus puertas, así como las perillas, donde uno abre las mismas para acceder al vehículo. Están simulados también sus retrovisores, su limpio para brisas también están simulados. Bueno, está simulado también el capó del coche. Bueno, podemos ver que en la parte frontal está el nombre del modelo, o sea, el logo de este modelo, el Bronco. Y están simulados, pero no detallados, las luces frontales, los faros frontales. Y, por supuesto, el parachoques, o paragolpes, como quieran decirle, también está simulado. Bueno, en las puertas podemos ver que dice, también está el logotipo del nombre del modelo Bronco en ambas puertas. Podemos ver, ahí podemos ver una figura que no tengo ni idea qué será. Que está pintada, que está simulada, está detallada en plateado. Bueno, y ahí podemos ver que la aleta, podemos ver que en las aletas, en la aleta trasera derecha, está el logotipo de Hot Wheels, precisamente. Bueno, y podemos ver que las ventanas, los cristales de las ventanas, tanto del parabrisas como de las laterales y de la trasera, la posterior, son transparentes. Y hacia adentro se pueden ver los detalles, todos los detalles de la sección interior, tales como, por ejemplo, los asientos, el tablero, la palanca de cambios, el volante, entre otras cosas. Bueno, y acá podemos ver, acá podemos ver el estuche donde se almacena la rueda de repuesto, o neumático de repuesto, llanta de refacción, neumático de refacción, bueno, como quieran decirle. Y podemos ver que están simuladas también sus luces posteriores, pero no tienen pintura. Y podemos ver que también está simulado el logotipo del modelo en el estuche del neumático de repuesto. Y también podemos ver que está simulado también el parachoques o paragolpes posteriores, el trasero. Y en él, en el costado izquierdo, se puede ver que está simulado el espacio donde se le coloca la matrícula o la patente, como quieran decirle. Y bueno, muy, muy bonito este autito. Y bueno, podemos ver que las cuatro ruedas de mi vehículo pueden hacer que se deslice perfectamente, lo que hace que pueda moverse libremente el vehículo. No tiene los ejes doblados, no tiene los ejes chuecos porque no lo compré como producto segunda mano. De hecho, lo compré con caja incluida, con empaque incluido en el Persa Bio Bio, completamente nuevo. Y bueno, ahora este lo vamos a hacer a un lado y ahora nos vamos a concentrar a continuación en el segundo modelo. En esta ocasión, la camioneta de rescate animal o control animal, como quieran decirle, la Ford F-150 de los años 2010. Bueno, un poco de historia de este modelo. Bueno, recordemos que la Ford F-150 se viene fabricando desde el año 1980. Es decir, tiene 40 años en producción. Recordemos que sus mayores competidores son los modelos japoneses, la Toyota Tundra y la Nissan Titán. Y los también estadounidenses, la Dodge Ram y la Chevrolet Silverado. Y su predecedor es el modelo F-100. Se fabrica no solamente en Estados Unidos, también se fabrica en Canadá y en América Latina, siendo México y Venezuela. Bueno, bueno, y ahora, bueno, el modelo que estamos revisando es precisamente de la séptima generación, la que duró hasta hace ya dos años, 2020. Bueno, para esta versión de la Ford F-150, se instaló un nuevo motor de 3,5 litros tipo V6 y sustituye a la del motor base. Y además, también tiene una versión con motor EcoBoost tipo V6 de 3,5 litros y también otra de 5 litros V8. Y también está otro EcoBoost tipo V6 de 2,7 litros y están por encima del V6 de 3,5 litros que es de apiración natural. Y bueno, tiene como potencia 325 caballos de fuerza y además como par posee, tiene 375 libras de torsión. Y bueno, eso es lo que yo sé hasta ahora en cuanto a los datos técnicos de este modelo de camioneta de la marca Ford. Y bueno, acá pueden verlo, podemos ver que esta versión es de color amarillo. Yo ya revisé anteriormente uno igual a este, pero era de color blanco y era de un gris mucho más claro que esta versión. Bueno, podemos ver que están simulados sus faros. La parrilla también está simulada, también está simulado el emblema, el logotipo de la marca Ford. Bueno, aunque lamentablemente no está con el típico óvalo azul con el nombre. Bueno, podemos ver que el cristal del parabrisas es translúcido azul y del mismo color y del mismo material está la luz de baliza, la luz de sirena, que está situada en el techo. Bueno, podemos ver que están simuladas las puertas y está tanto simulado como detallado, y están simuladas y detalladas las perillas de las mismas. Podemos ver que tiene sus dos retrovisores y están simulados también sus limpia parabrisas. Bueno, podemos ver que ahí dice Matchbox City, el logo de esta ciudad ficticia inspirada en Matchbox, obviamente. Y podemos ver que dice Animal Protection Rescue, Rescate y Protección Animal, como traducido desde el inglés. Y podemos ver que dice Unit 3, o sea, Unidad 3, también traducido desde el inglés. Bueno, podemos ver que ahí dice MD 1187, en ambos costados también. Bueno, podemos ver aquí, acá podemos ver las puertas en las que se introducen a los animales que va rescatando este vehículo. Bueno, y acá podemos ver que tiene una puerta trasera y podemos ver que están simuladas las luces posteriores de este vehículo. Bueno, podemos ver que está simulado también su parachoque trasero, su parachoque posterior y también está simulado el parachoque frontal. Bueno, también podemos ver que, bueno, también podemos ver ahí unos, ahí podemos ver el aparato de aire acondicionado. Y acá podemos ver el ventilador que está situado en lo que es la parte de arriba de la caja donde se transportan a los animales que rescata este vehículo. Muy, muy bonito este, esta camioneta. Bueno, ahora vamos a juntar a los dos. Y bueno, finalmente para recomendarlo, se los recomiendo a todos los fanáticos como yo, tanto de Matchbox como de Hot Wheels. Y a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats, también se los recomiendo 100%. Y bueno, y a los fanáticos de las camionetas todoterreno y a, bueno, y a cualquier tipo de vehículo también se los recomiendo 100%. Estos yo los compré hace unas semanas atrás en el Persa Bio Bio. Me costaron, me costaron como mil y tanto. O una, parece que una me costó mil y la otra dos mil. De estas camionetas no me acuerdo bien. Y bueno, los compré como yo ya dije en el Persa Bio Bio. Y bueno, y ambos los compré completamente nuevos como yo ya los dije. No los compré como productos de segunda mano, sino que como productos nuevos los compré con empaque, con caja incluida. Y bueno, y además con esto finalmente cierro este video review. Cuando vean este video recuerden comentar, dar su me gusta, suscribirse a mi canal TF Coyote F1. Activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, comifuera, chao.